La Cámara de Seguridad Al fondo la figura de un charro montado en su caballo es percibida por la lente de la cámara. Su sombrero y su caballo son evidencias de apariciones de seres de otro mundo. Son imágenes catalogadas dentro de lo paranormal que tienen a la comunidad universitaria bajo el efecto del miedo. Abajo otra sombra blanca se mueve constantemente. Maestros, alumnos y conserjes aseguran que son niños que gozan de hacer travesuras. Los movimientos son rápidos y de manera periódica. Al final, el jinete se va con su caballo y todo regresa a la normalidad. Es la ex hacienda de Santana, en Tenancingo. Aquí se imparte, entre otras carreras, la licenciatura en turismo y sus alumnos de quinto semestre rinden tributo a sus leyendas. Cuentan que en este lugar los patrones explotaban, golpeaban y ahorcaban a sus súbditos. Hoy, los espíritus viven tras las paredes. Estas representaciones suceden en todo el casco de la hacienda. Normalmente a partir de las 3 de la mañana es cuando sucede. Las psicofonías son escuchadas y los espectros son vistos constantemente por alumnos y maestros. Los colgados que pasan enfrente de la capilla, después vienen los niños, como les comentaba hace un rato, cuando están en el hotel, empiezan a jugar con los alumnos, les empiezan a descender las camas. Las historias son siempre las mismas. Los protagonistas, seres de otro mundo que fueron torturados en vida, por lo que sus almas penan por siempre. Bueno, la leyenda se supone que son personas que se quedan atrapadas entre el infierno y el cielo. No tienen a dónde ir, entonces ellos buscan un espacio donde quedarse. Es un alma en pena. A través de un recorrido nocturno y con una pequeña obra de teatro, los alumnos cuentan la historia de la ex hacienda. Vive la leyenda del caballero nocturno que hoy fue captado por la realidad. Giancarlo Serrano en la cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa. La leyenda del caballero nocturno, la leyenda del caballero nocturno que hoy fue captado por la realidad. La leyenda del caballero nocturno que hoy fue captado por la realidad.